El Ayuntamiento de Marchena, a través de la Delegación de Turismo y el Parque Temático de Sevilla, Isla Mágica, han llegado a un acuerdo para que los marcheneros puedan acudir el domingo 16 de julio a estas instalaciones a un precio muy económico. Así lo contaba la concejala Teresa Jiménez. Este verano de nuevo desde la Delegación de Turismo vamos a organizar el Día de Marchena en Isla Mágica, que será el próximo 16 de julio que cae en domingo. Las gestiones que hemos mantenido con el Parque Temático de Isla Mágica van a posibilitar que aquellos marcheneros que estén interesados en pasar un agradable día en el Parque Temático de Isla Mágica lo puedan hacer a unos precios que son muy interesantes y muy ajustados. Además, también hemos querido ofrecer desde la Delegación de Turismo una alternativa de ocio, ahora que estamos en periodo estival, en donde puedan todas las familias disfrutar de un día junto y además una actividad que está acorde con las altas temperaturas que tenemos en este verano. Una entrada que incluirá la visita al Parque, acceso a agua mágica y el autobús de ida y vuelta. La entrada va a incluir lo que es la visita al Parque Temático de Isla Mágica. También van a poder acceder a una de las últimas incorporaciones que ha hecho el Parque Temático, que es agua mágica, también está incluida la entrada al recinto y además el autobús de ida y vuelta al Parque Temático. Este será el precio de las entradas, gracias al acuerdo y la financiación de la Delegación. Van a tener precios muy ajustados, porque así lo hemos negociado con el parque y además porque la Delegación de Turismo va a financiar parte de esta actividad con el objetivo de que las entradas sean más asequibles a todas las familias de Marchena. Los precios se quedarán de la siguiente forma. Los adultos, el precio incluye 23 euros, que es el tramo de edad de 26 a 59 años. Infantil, que es a partir de 4 años hasta los 12 años, 13 años, ¿no? Pues será 20 euros. Los niños de 0 a 3 años son gratis. También la entrada senior, a partir de 60 años, tendrá el precio de 20 euros. Como recuerdo que es entrada a Isla Mágica, agua mágica y el autobús de traslado al parque. La responsable comercial de Isla Mágica comenta la diferencia de precio gracias a este acuerdo. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Isla Mágica porque estaba muy interesado que la gente conociera nuestra área acuática que tenemos en Isla Mágica desde hace un par de años y nos han pedido unos precios especiales que, como ella ha comentado, han conseguido. Tenéis, para que veáis la diferencia, aquí con el día de Marchena, la entrada de Isla Mágica más la de Agua Mágica más el desplazamiento en autobús, que es una manera muy cómoda de poder ir al parque, un adulto pagará solo 23 euros. Ese mismo día, un adulto va a la taquilla de Isla Mágica y la taquilla de Isla Mágica, esa persona pagará 29 euros por la entrada de Isla Mágica más 7 euros por la de Agua Mágica. Es decir, es un descuento muy interesante gracias al esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento. El autobús saldrá de su lugar habitual en la Plaza de la Constitución. El lugar de salida, como siempre, será en la Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana y el regreso en torno a las 11 de la noche, cuando ya finalice el espectáculo del lago. La oficina de turismo será el lugar para adquirir las entradas. Las entradas van a estar a la venta exclusivamente en la oficina de turismo, que como todos sabéis está abierta de lunes a domingo. Decir una cosa importante, que como es una actividad que está financiada en parte por la Delegación de Turismo, entonces es una promoción limitada. Vamos a poner a disposición de los marcheneros dos autobuses y 100 entradas son las que se van a poner a la venta. Durante esta jornada, Marchena tendrá un stand para promocionarse. Otro atractivo de esta actividad es que somos conscientes de que en el Parque Temático Isla Mágica reciben muchas visitas, no solamente de la provincia de Sevilla, sino de toda Andalucía. Entonces, ese día, Marchena también será un escaparate en Isla Mágica y aprovecharemos hacer promoción del rico patrimonio cultural y artístico que tiene Marchena. Para Rosa Rebollo es importante esto, ya que recibe muchas visitas. El stand turístico es muy importante, recibimos muchísimas visitas de toda Andalucía, en verano de toda España, porque hay mucha gente que está veraneando en nuestras costas y que va un día a Isla Mágica a conocer el parque. Y además tenemos también a muchos portugueses, que me encantará que conozcan este bonito municipio y gracias a la promoción que vais a hacer. Cuenta algunas novedades que han introducido en su 20 aniversario. En Isla Mágica tenemos este año unas novedades, tenemos espectáculos, este año hacemos 20 años en nuestro aniversario, tenemos una nueva mascota que se llama Paco Pico, tenemos espectáculos nuevos y volvemos a recuperar espectáculos de nuestros comienzos. Tenemos una piscina nueva que se llama Recife, con una tirolina en la parte de Agua Mágica y para las que no conozcan Agua Mágica, es una zona en la cual hay una piscina de olas, esta piscina familiar, hay toboganes, hay un río lento, hay un mini paraíso para los más pequeños, entonces es una zona muy divertida y muy fresquita para pasar el día. Teresa Jiménez anima a todos a asistir al parque temático. Vamos a animar a todos los marcheneros a que pasen un feliz día en Isla Mágica y decirle que desde el ayuntamiento nuestro objetivo ha sido que los precios sean los más bajos posibles para que el desembolso económico que tengan que hacer la familia sea el mínimo posible.